Durante mucho tiempo, en los primeros meses del gobierno de Miguel Ángel Llunes, parecía que había llegado una calma, pero en realidad lo que había era una contención de los movimientos sociales. Pero esa contención tiene un límite y se está desbordando y lo que está presentando el gobierno actual es una naturaleza represiva. Y ese es uno de los puntos que se deben discutir actualmente si la represión es realmente la manera de resolver conflictos o necesitamos nuevas formas de diálogo y de negociación con la sociedad. Pero esta lamentablemente no viene de los gobiernos, sino tiene que venir de la propia sociedad, quien exige estas nuevas pautas. Está generando una especie de nuevo imperialismo en donde Canadá va a la cabeza. Es una de las cosas que también están en juego dentro del Tratado Libre de Comercio. Todo mundo está maravillado con Trudeau y su simpatía. Pero cuando lo hacen preguntas acerca de la inversión en minería, en petróleo, en gas, él las evita porque Canadá está convirtiéndose en un nuevo imperio dentro de la correlación de fuerzas a nivel internacional.